La intención de este espacio es poder generar la inquietud de la gente que venga a la feria de conocer más o recién ir a deslumbrarse con lo que es Timbúes, que va cambiando, Timbúes tiene otra cara, de a poquito Timbúes va siendo un lugar cada vez más atractivo para que la gente de la región, de la provincia, del país, nos venga a conocer y venga a deleitarse con algunas cosas que tenemos muy lindas, como el río, el acervo histórico, nuestra plaza que cada día está más linda. Bueno, la idea es que se acerquen y conozcan un poco también de los quehaceres cotidianos que tenemos. Por ejemplo, los talleres de cultura, las propuestas de acompañamiento pedagógico que hacemos a las escuelas, más que nada apuntalando su quehacer pedagógico con diferentes programas y proyectos, también la presencia de una fuerte inversión en el deporte y sobre todo, bueno, como vos decís, el turismo, nosotros tenemos en Timbúes un río Carcarañá precioso, que si bien a veces se porta un poco caprichoso con estos cambios climáticos, es un lugar espectacular, la ribera del Carcarañá, la zona del barrio Villa Elvira, Villa del Descanso, se llama el barrio Las Calandrias, allí es un lugar donde puede ir la gente a deleitarse con la naturaleza, es un lugar hermoso, tenemos también la propuesta en proyecto de realizar un museo, un espacio de la historia de Timbúes que nos acerca al pasado de Timbúes. Y la propuesta nuestra es un grupo de adolescentes que vienen a contar cuentos para chicos de otras escuelas. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Y es un proyecto que arrancamos a principio de año con los chicos y lo que buscábamos era lograrlos hacer leer en voz alta, que es algo que a los adolescentes les cuesta muchísimo. Bueno, llevó tiempo que marcaran punto y seguido, punto y aparte en la lectura que es tan importante, que tuvieran una exclamación, pero bueno, lo logramos y nos animamos a venir con cuentos diferentes, son todos dedicados a los adolescentes en un momento donde les cambia el cuerpo, les cambia la voz, entonces son cuentos pensados para ese tipo de público. La adolescente no lee lo que nosotros llamamos lectura convencional, el libro. Ahora, puede leer muchísimo todo lo que ve en las redes sociales, entonces también los adolescentes nos tenemos que ayornar un poquito en eso, porque a lo mejor estuvieron, vos decís, toda la tarde delante de la compu, pero estuvieron leyendo algo, un comentario, una información, algo que bajaron. Se lee de otra manera, que a nosotros los adultos nos cuesta, que somos más librescos. Pero bueno, haciendo un poquito de hincapié todavía, se ama la lectura.